Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar con el desarrollo del refuerzo del curso de geometría. Bien, la pregunta número uno dice, calcular el complemento de la cuarta parte. Entonces aquí vamos a calcular el complemento de 160 grados dividido entre 4, cuyo valor es 40. Profesor, dime, dime, te escucho. Te escucho, dime. Este es de quinto y sexto, ¿no? Primaria 2, sí, primaria 2, sí, así es. De cuarto a las cuatro. Gracias, profesor. Entonces aquí sería el complemento. Para empezar, la pregunta número uno me sale 50. Claro, 50 grados, ¿cierto? 50 grados. Muy bien, chicos, ahí pueden tomar nota de la pregunta número uno, ¿ya? La respuesta sería 50 grados. El complemento de la cuarta parte. Primero dividimos entre cuatro y de ahí le restamos de 90 grados, ¿eh? Profesor, cuando es así, cuando te piden la cuarta parte, la tercera parte, siempre se va a estar así como está haciendo aquí, ¿no? En la número uno. Claro, cuando pidan este... La cuarta parte, si dicen la cuarta parte, van a dividir entre cuatro. Si dice la quinta parte, dividen entre cinco. De ahí se resta. Ya, en la pregunta número dos, ¿cuánto les ha salido en la pregunta número dos? 70, profesor. 70, profesor. 70. Ya. 70, ¿no? 70, dicen, ¿no? Sí, profesor. 70. No, profesor. No, 70. A ver, el suplemento, en este caso sería S. En la quinta parte, la quinta parte, la quinta parte de 100, ¿cuánto es? 20. 20. 20. 90 menos 20 es 70. ¿Y por qué me dicen 70? Suplemento 180 menos 20 es 160. 160. Claro, porque es suplemento, no es complemento. 160 grados. No se olviden, cuando es suplemento, vamos a restar de 180. Y complemento se resta de 90, ¿no? Y complemento se resta de 90, ¿no? Ahora vamos a calcular el complemento, ¿ya? Y acá sería dos veces, ¿no? Complemento. 10 más 50 menos 35. Ya, aquí sería, ¿cuánto me falta para 90? Profesor, a mí me sale 10. A mí me sale, la respuesta me sale 25. A mí también me sale 25. Ya, acá sería 10, ¿cierto? Sí, profesor. Suplemento de 130. ¿Cuánto te falta para 180? ¿50? 50. Complemento 55, ¿cuánto sería? 35. Bien, 35. Y ahora vamos a... Dale 25, profesor. Ya, muy bien. Dos más... 60 menos 35, que sería 35. Menos 35 grados. Y sería 60 grados, muy bien. 60 menos. 25, correcto, muy bien. 25 grados, ya sería la respuesta. 25 grados. Profesor, no puedo borrar. No, no voy a borrar. Ya, 25 grados es la respuesta, ¿ya? Profesor, la 4 me sale 130. 130. Ya, digamos, 100. Profesor, ¿me pueden mostrar la 1? La mitad de 130, Rob. Ah, es la mitad. Profesor, si no me alcanza el 3, puedo poner el costado, ¿eh? Sí, 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 sí. 65. Ya. Eso a mí me sale la 465. Vayan tomando nota que voy a... ¿Cómo se llama? Voy a pasar asistencia. Voy a verificar el número de participantes del día de hoy. Sí. No han entrado mucho en la clase, profesor, somos de 17. Y a veces hay 35, ¿sí? Ya, a ver, en la pregunta número 4. Ya, a ver, de los 3, elijan 2, ya, porque uno va a quedar para los 6. Los son 4 y 5, los 6 está fácil. 2, a ver. 4, 5 o 4 y 6. 4, 5. 4, 5, 2, 3, 5. 4, 5, ya. Dice, el complemento, el complemento más el suplemento es igual a 140 grados. 90 menos X. Sería complemento 90, muy bien, 90 menos X. Más 180 menos X. 180 menos X. Igual a 140. Ya, muy bien. La suma de las dos medidas es... 270. Ya, correcto, muy bien. 270 menos... Menos 2X. Ya, eso va a ser igual a 140. 2X igual a 270 menos 140. Ahora vamos a restar 270 menos 140. 2X igual a 130. Menos 140 grados es igual a 2X. El 2X lo voy a pasar al otro miembro. 130. Ya, 270 grados. Ya, y aquí sería 130, ¿cierto? Sí, profesor, la mitad de 130 es 65. Y la mitad de 130 grados es 65. 65 es la respuesta. X igual a 65. 65. Profesor, la 5 me sale 130. 130. Ya, muy bien, muy bien, ¿eh? 65 grados. Ya, ahí tenemos entonces la pregunta número 5 resuelto, ¿ya? 4, pregunta 4 resuelto. También he de copiar para continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué es la pregunta número 5? Profesor, llame la asistencia. Ya les he notado, chicos, ya les he notado. Profesor, eso ya no me voy a alcanzar. A ver, está... Ya, vamos a irnos a hacer este... Así, miren. El suplemento de 140. Es 40 grados, sí o no, muy bien. Sí, profesor. Ya calculamos el complemento. Ahora vamos a calcular el complemento de este resultado, ¿no? Sería 50. Profesor, el resultado sería 50. El complemento de 40 es 50 grados. 50. Y el suplemento de 50 es 130. El suplemento del resultado, ya tú sabes que el resultado es 40. Mira, este angulito no te olvides, esto vas a escribirlo. Le estoy poniendo, vas a escribir... El suplemento de 50 es 130. Sí, profesor. Claro, muy bien, 130, correcto. Y 130 se resta... Respuesta 130. El suplemento de 50 grados es... Es igual... 130. Ya, esa es la respuesta. La respuesta es... 130. 130, profesor. Ya está, chicos. Ahora sí. Ya, chicos. Ya, muy bien. Ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, este... Voy a... Escuchen lo que les voy a decir. Escuchen. Voy a finalizar y van a volver a ingresar, ¿ya? Para que el video pueda subir rápido, chicos, ¿ya? Porque si no, no va a demorar, ¿ya? Ok, profesor. Van a volver a ingresar. Bien. Nos vemos. Gracias.